¡Ajá! Eres carnavalera, y la comparsa de pandillas ya lleva cinco finales. El rumbo de las bolitas sigue luchando cada febrero, y viéndote a visitarte como será siempre con temor. Y las hermanas que de los tres años cumplen saltando por hoy, el cuarteto de la León, de nuevo, qué pelotazo, con él se lleva cuatro primeros. Un millón será el brazo de monedas, llena de ilusión y mucho arte, y por fin ha recibido tela, con justicia el premio para ganarte. Eres carnaval que me imagino, el que nos espera compañera. Eres carnaval que luchó por un presente tan pasado demasiado duro, y soñó cómo serían los carnavales y sus mujeres en nuestro futuro.